Hola amigos, buenos días. Me habéis preguntado en multitud de ocasiones que os explique algún método para saber de qué raza es vuestro perro. ¿Tenéis esa curiosidad? Yo lo comprendo. A mí personalmente me da igual la raza del perro. Yo tengo perros y son todos mestizos, no tengo ningún perro de raza. Pero comprendo que en ciertas ocasiones puede ser interesante. En este vídeo os voy a explicar los tres métodos básicos que existen para identificar el origen o el parentesco con otras razas que tenga vuestro perro. Y de hecho, no os vais a ir de este vídeo sin saber a qué raza pertenece vuestro perro. Porque en el último método os voy a dar unas claves y un sistema para saber a ciencia cierta de qué raza es vuestro can. El primer método, y os pondré un enlace aquí en la descripción del vídeo, es que acudáis al libro de la Federación Sinológica Internacional, la Federación Sinológica Internacional, hablando cristiano. En este libro se definen todas las características de las razas. Y, básicamente, tenéis que ir comparando los criterios que se describen en estos libros, que es muy sencillo. Tenéis que medir, por ejemplo, el peso del perro, el tamaño, porque no solamente es el peso, sino la envergadura que tiene el perro, porque en el libro os ponen una serie de medidas, por ejemplo, la altura, la longitud, etc. El tipo de pelaje, muy importante, la Federación Sinológica os dice si tiene el pelo duro, si tiene el pelo más lacio, si tiene el pelo largo, si lo tiene muy corto, si se le cae más, si se le cae menos de forma normal. Y luego ya se centra en caracteres más específicos, como es forma de la cabeza, forma del hocico, muy importante, y forma de las orejas. Con esos criterios ya más o menos te orienta a decirte, pues mira, seguramente, según lo que usted me ha dicho, lo vais viendo en el libro, pues tienes una idea. Claro, este sistema, como os podéis imaginar, es muy inexacto, porque lo que yo a lo mejor considero una forma de hocico, vosotros la consideráis de otra, y esto, pues claro, induce error. Es decir, este sistema es el sistema más tradicional, es el sistema que más se ha utilizado durante muchos años, pero ya os digo, es un sistema que yo mismo me equivoco muchas veces. No es que te equivoques de decir que es un pequinés o un pastor alemán, pero a veces reconozco que yo mismo me equivoco, las cosas como son. El segundo método, que es totalmente exacto, insuperfiable y que funciona muy bien, es los test genéticos. Aquí en España, un test genético viene a salir sobre unos 90 euros, que vienen a ser unos ciento y pico dólares americanos. Este test te dice, pues, te dice básicamente cuál es la raza a la cual más genes tienes, es decir, a la cual se parece más. Es decir, pues mira, su perro tiene un 80% de pastor alemán, por ejemplo, y un 20% de pastor belga. Esto es muy interesante en este sentido. Pero yo, honestamente, nunca recomiendo a nadie que se haga un test serológico para saber la raza del perro. Me parece una chorrada. Honestamente, me parece una chorrada. Los test serológicos, yo los recomiendo única y exclusivamente cuando tenéis alguno de esos perros que hemos descrito en más de una ocasión, que son muy problemáticos. Los perros, os los pongo aquí en este vídeo, porque son perros que hemos manipulado durante muchos años genéticamente. Criadores, veterinarios, clientes, todo el mundo. Aquí tenemos culpa todos. Pues en estos perros es importante detectar la posibilidad de que tengan algún tipo de enfermedad. Y estos test genéticos sí que nos lo van a dar. Y yo es para lo único que recomiendo los test genéticos. Nunca os diré, haceros un test genético para saber si tu perro es de la raza tal o cual. Me parece tirar el dinero y no estamos hoy en día para eso, ¿me entendéis? Y el tercer método que os va a sorprender es súper eficaz y además es gratis, totalmente gratis. Y además es muy divertido porque lo he probado varias veces, lo he sometido a muchas pruebas, creedme, y funciona muy bien. Y consiste en una aplicación que os podéis descargar gratuitamente. Esta es una aplicación gratuita. Hay muchas aplicaciones. Yo las he probado todas. Todas. El problema es que la mayoría tienes que pagar. Esta que os voy a recomendar también tienes que pagar. Pero tiene la versión gratuita. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Pues que en la versión gratuita te tienes que tragar un montón de publicidad. Pero un montón. Y hay que reconocer que a veces ponen una publicidad un poco desagradable. Si yo a veces me han saltado anuncios que no son como los anuncios que te pone el YouTube cuando te corta un vídeo. Son anuncios a veces de un poquito mal gusto. Honestamente. Es el único pero que le veo a esta aplicación. Por lo demás, tiene la versión Premium que es de pago. Que el que se la quiera descargar, que se la descargue en Premium. Yo no lo recomiendo que os lo gasten, se la saque así. Y luego tenéis la versión gratuita. Que ya os digo. 100% fiable. Igualmente. Pero que tiene el handicap de la publicidad. ¿Y cómo se llama esta aplicación? Pues esta aplicación se conoce con el nombre de Dock Scanner. Os pondré aquí el nombre en la descripción. Dock Scanner, raza de perro. Os digo esto, os lo escribo así de largo porque hay otras que ponen Dock Scanner que se quieren parecer a esta pero que no tienen nada que ver. De hecho, si veis en los comentarios antes de descargarlo, creo que tiene casi un 4,8 de media en las opiniones. Es decir, de 5, que es el máximo de nota, la gran mayoría de clasificaciones le da un 4,8. Y cuando yo he visto comentarios negativos, es lo mismo que yo os he tildado antes de negativo. Es que a veces te pone anuncios de publicidad que se saltan un poquito lo habitual. Que si no hay control en este tipo de aplicaciones en cuanto a la publicidad. Y a veces te ponen anuncios de páginas de sexo y cosas así que, bueno, no es muy agradable las cosas como son. Pero que, bueno, es lo que hay. Esta aplicación funciona de la siguiente manera y es muy sencillo. Una vez os la descargáis, la aplicación os pide tener acceso a vuestro banco de fotos del teléfono móvil. Le das a permitir, yo, mira, cuando le das para que veáis que no os miento, yo la tengo aquí descargada. Es decir, es una aplicación, ya os digo, muy práctica. Y es muy práctica en el sentido de que la aplicación te pide tener acceso a las fotos. Voy a abrirlo un poco para que la veáis. Veis, es de este color azul, no sé si se verá bien, de este color azulito. Y te pide tener acceso a las fotografías que tengas tú en tu teléfono. Entonces, yo os recomiendo que seleccionéis varias fotografías que tengáis de vuestro perro y las subís. Entonces, la aplicación te lo analiza y te dice el origen de esa raza. Además, con un porcentaje de probabilidad muy elevado. Es decir, no he visto nunca ningún comentario. Y cuando yo la he probado, no la he probado a veces en un perro que se parecía a un Chihuahua y me haya dicho que sea un San Bernardo. Eso no se da. Eso no lo he visto nunca. Funciona muy bien. Es decir, tiene un sistema de inteligencia artificial que reconoce la cara del perro y que lo identifica muy bien con la raza a la cual pertenece. Y luego tiene también una cosa que es divertidísima, que aquí os pongo también una imagen, porque yo lo he hecho también, para que veáis que lo apruebo todo. Y es que te puedes hacer tú una foto a ti mismo y te dice a qué perro te pareces. A mí, bueno, pues no he salido del todo mal parado. Y cada vez que la he probado me dice que me parezco mucho al pastor alemán. No sé por qué, pero en fin, oye, si me dice que me parezco a eso, pues su razón tendrá. ¿De acuerdo? Pues ya os digo, este es el sistema a una cosa. Comete algo de error, y os lo tengo que decir, con los cachorros. Con los cachorros el reconocimiento facial de esta aplicación no es del todo efectivo. Pero es que con esto no funciona nada. Con los cachorros es muy difícil saber. Aún así da buen resultado, pero si os he dicho antes que tenía una eficacia sobre el 90%, pues a lo mejor un cachorro se queda en un 55% o un 60%. Pues antes de irme, miraros este vídeo, que es súper interesante, y nos hacéis un favor al canal. Venga, cuidaros mucho y nos vemos en los siguientes vídeos. Chao.